Corte 44 ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este corte informativo. Continúa el hielo en algunas zonas de Guadalajara y es que después de tres días de la granizada que cayó en la zona suroriente de la ciudad, todavía se pueden observar bloques de hielo sobre avenidas como las rocárdenas, fuelle o río Juárez. Se trata de pedazos de casi dos metros de largo por uno de altura con granizo compactado, el cual ha resultado difícil de derretir. Por su parte, vecinos de la zona señalan que para derretirlo se debe utilizar sal de grano, pero sin embargo Protección Civil del Estado aclara que esto podría provocar una reacción corrosiva que dañe el pavimento. En otra información, después de reunirse en Pekín, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard y su homólogo chino, Wang Yi, acordaron potenciar acuerdos en materia comercial y de inversión. Para lograr este objetivo, Ebrard planteó establecer una plataforma común para analizar el mercado y hacer frente a los retos globales. Cabe mencionar que China es el segundo socio comercial de México después de Estados Unidos. Hasta aquí la información, muchísimas gracias por su atención. Soy Cecilia Saldaña, lo invito a seguir con la programación de Canal 44, La Señal de Todos.